Bueno, llevamos los partidos que nos vamos, ¿no? Bueno, los partidos... tenemos 44 puntos, hemos sumado un punto, somos el DENIA, el presupuesto más bajo es para hasta cuántos equipos firmarían la situación y la posición que nos hemos entrado con nosotros. Contento con el esfuerzo de los jugadores, lo han intentado hasta el final, y bueno, pues siempre entretenía un equipo que no lo pone nada fácil. O sea que... y nosotros estamos a final de temporada y también estamos ya muy justos todos de la solida. ¿Puede que sea más la ambición que pueda tener el aficionado o desde fuera que el equipo a la hora de conseguir tres puntos? Porque estás comentando que llega muy justo ya. Más ganas que los jugadores y que el cuerpo técnico de conseguir tres puntos no tiene nadie. O sea que bueno, que nosotros, capito, somos el DENIA, y enfrente tenemos un equipo como el Anteniente, que nosotros tenemos, creo, un punto más todavía después de 34 jornadas, y el Anteniente es un equipo que a principio de temporada estaba en las quinieras para estar luchando por efectivos muchísimo más ambiciosos, no puede ser el de ascenso, ¿no? Entonces, muchas cosas bien lo estamos haciendo también. Repito, nosotros con todos los problemas que hemos tenido, estamos a seis puntos y golagraje del descenso. O sea, la temporada es espectacular. Lo que estamos haciendo es espectacular. Se puede comparar a la campaña que está haciendo el Baleares si asciende. Si no, nosotros hacemos mejor campaña que el Baleares. Porque me gusta salvarnos, es un logro enorme. Hacía semanas que el descenso o la plaza de promoción se veía un poco más alejada. Los de abajo están ahora no pinchando, están sumando. ¿Pueden peligrar? Nosotros no hemos perdido, ¿eh? Nosotros hemos empatado, hemos sumado un punto, ¿eh? Entonces, yo soy... O sea, no veo tan claro, veo cómo está mi equipo, veo cómo está la competición. Y, bueno, si todos los de abajo ganan todos los partidos, pues claro. Pero bueno, efectivamente no tenemos que afirmar. Ahora vamos a Baleares. Si hay que tener los pies en el suelo, repito, somos el DENIA, tenemos 44 puntos, aparte de cuatro jornadas, es para perjudicarse. De más. ¿Era el ONCE que iba a salir desde el ONCE que tenías pensado tú? ¿O Gregoría se ha quedado por algo al final? ¿O era el ONCE? No, 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 no. No ha habido ninguna enfermedad ni nada por el estilo. No, 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 no. Este es el equipo que, el mejor ONCE que podíamos presentar hoy, ya se fue. Y el equipo, en la primera parte, estuvo muy bien, ¿no? O sea, el LONTENIENTE es un equipo que el juego aéreo es muy complicado de contrarrestar, porque tiene jugadores que van muy bien en el juego aéreo. Nos han creado un deterioro que ha sido el gol, una rechaza. Nosotros hemos tenido algo, en la primera parte hemos intentado jugar fútbol, lo hemos conseguido. Hemos tenido opciones de hacer algún gol más. Pero en la segunda parte, nosotros cuando empezamos a avanzar faltas del centro del campo, pues ya en el área contraria, malo. Porque si no tenemos el balón, nuestros jugadores son de tener el balón. Si no tenemos el balón, la vemos bajada por arriba. Aún así, se ha intentado hasta el final, con más corazón que cabeza, pero, bueno, pues hay que estar orgulloso del trabajo de los jugadores. Y nada más, si en este partido solo hemos pedido sumar un punto, estamos cada vez más cerca del objetivo. Y a mejorar lo que hemos hecho mal, para intentar sumar tres en el segundo partido. ¿Muchas interrupciones? Muy trabajo con la segunda parte. Capito, nosotros hemos hecho lo que podemos hacer. Enfrentita hay un rival que también juega, y que no hay sus bazas, sus cartas, y las tienen que jugar. No hay más.